Bueno, muy buenas noches a toda la gente de FM Vida 100.5, a toda la gente que está siguiendo a través del Facebook Negrito Duarte y estoy acá con los protagonistas de un hermoso evento que realmente algo tradicional, que levantaron la bandera para que no se vaya perdiendo esto pero principalmente quiero saludarlo a este gaucho amigo, el amigo Jorge presente con una. Jorge, ¿cómo estás hermano? ¿Todo bien? Muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes que realmente se acercaron al predio de Chango y Elda donde viene año tras año los viene sorprendiendo con este evento que arrancó por allá hace un par de años festejando el cumpleaños y hoy tenemos que nosotros los de La Criolla y toda la zona agradecerle que haya cumplido años para que esto esté. Y bueno, agradecerle a ellos, agradecerle a la familia de ellos que también está colaborando, a La Criolla que en sí viene y se arrima y a toda la zona, así que desearles suerte, si los podemos ver un poco antes mejor, pero si no, desearles felices fiestas a todos y que están a tiempo todavía, así que recién empieza, le vamos a dar hasta que las velas ardan. Jorge, qué importante que usted esté acompañando este tipo de eventos, lo vemos a veces medio muy poco, uno que recorre y que anda los caminos, lo vemos muy poco, pero qué importante que usted esté acompañando a esta gente, a este público, realmente el chamamé acá prácticamente, como que para que no se siga perdiendo, que la comuna, usted y esté apoyando todo esto. Bueno, nosotros entramos en la comuna hace justamente un año, el 10 de diciembre del año pasado, justamente con el Chango y con Elda hemos transcurrido en otras comisiones, tenemos la suerte de haber transitado durante varios años en el Club El Bochazo, donde también hacíamos estos eventos, hacíamos el Pre-Federal, sabemos que es una música tradicional, es una música nuestra, en la cual no tenemos que dejar que decaiga, al contrario, tenemos que llevarla y ponerla en el lugar que realmente se tiene que estar. La criolla está presente, tenemos la suerte de gobernar la criolla, él, igual que cualquier criollense, quisiera que esta música cada vez esté en todos los corazones, en todos los cuerpos de la zona, así que eso vamos a hacer desde la criolla, desde la comuna, de nuestra comuna, vamos a estar apoyando toda clase de eventos, especialmente el chamamé. Usted sabe, Jorge, yo hace un ratito cuando llegaba recién de... Yo vivo en San Javier y cuando llegaba, que entraba para la criolla, dimos unas vueltitas y realmente felicitarlo, porque realmente está muy bien, ha cambiado, ya pasá por la ruta y te das cuenta del cambio. Al amigo Chango lo conozco hace muchísimos años, cuando él estaba en la nevada, me acuerdo que llegábamos con los chamaméceros de Vera, con el nuevo cuarteto del litoral, y ha sido un hombre, una excelentísima persona. Vamos a preguntar un ratito, la gestión, ya estamos prácticamente a fin de año, la gestión, un balancecito sobre la comuna, Jorge. Bueno, la comuna, en el caso mío en particular, a mí mismo me estoy debiendo cosas. Creo que está bien, está bien, faltaría para estar muy bien, pero tengo que agradecer a toda la gente que está alrededor de la comuna, a todos los que trabajan, a mi comisión, a mi familia, como lo digo siempre, a los empleados comunales, al gobierno provincial, que cuando llegamos a la provincia, encontramos la puerta abierta a nosotros, para poder gestionar lo que realmente la criolla se merece. Y como vos decías, de la zona de la nevada, donde él se crió, donde en estos momentos estamos trabajando muy fuerte, y en cualquier momento no te sorprendas que volvamos con la fiesta de la nevada, que es lo que queremos reivindicar, cada punto que la criolla tuvo en su momento, que se visibilizó, volver a que vuelva a su estado normal. Nosotros estamos en la ruta, en la ruta 93S, se levantó esa ruta hasta la escuela de la nevada, y ya llevamos ripiados 6 kilómetros de ruta, que son alrededor de 30 kilómetros. Entonces, ¿qué queremos con eso? Que cada ciudadano que esté en la punta del distrito de la criolla, tenga las mismas posibilidades que el que vive acá en la criolla. Que no dejemos que un alumno que esté en la nevada, deje de ir a la escuela porque no tenga su camino. Entonces, dale la posibilidad a los maestros, a los padres, a los niños, que realmente tengan el acceso a la educación como se debe tener. La producción que tenemos en esa zona, esa zona es una zona muy importante de la criolla. Queremos que no tenga dificultades, como para poder llegar a la ruta 11, que es donde tiene el acceso más rápido, para llegar a los puntos que tiene que llegar. Así que se viene trabajando en educación, se viene trabajando en seguridad, se viene trabajando en todos los ámbitos que realmente se merece una localidad como la criolla. Hoy tuvimos un gran evento en la criolla, que fue en deporte la final del fútbol de la Liga Berense, donde la criolla cayó 2 a 1 y salió subcampeón. Pero para nosotros es enorgullocedor que tengamos la criolla el año pasado campeón, este año subcampeón. Así que agradezco a los departistas, a los futbolistas, al club, a la gente del club, que realmente llevan eso adelante. Eso hace que una comodidad con la criolla esté presente y nosotros los justicialistas, de la mano del chango, de la mano de toda la gente de la criolla, realmente lo vamos a llevar a ese lugar. Muy bien, amigo Jorge, en la despedida, un saludo para desearle feliz Navidad a la gente, feliz Año Nuevo. Exactamente, es lo que decía en un principio, a lo mejor no los vemos y desearle una feliz Navidad, un próspero año que yo lo descuento que va a ser mejor que el que tenemos. Así que suerte, esperemos y vamos para adelante. Gracias Jorge, ha sido un gusto. Bueno, vamos a hablar con el protagonista ahora acá del evento, Changuito, realmente yo llego por primera vez y estoy realmente sorprendido y emocionado, le decía recién a mi señor, a los amigos que vinieron conmigo, felicitarte, yo ya te conozco, tu forma de trabajar y organizar los eventos. Y ante todo, bueno, quiero que vos le mandes un saludo a toda la gente, que agradezcas a toda la gente, porque realmente te sigue como siempre la gente, Changuito. Sí, la verdad que sí, estamos re contentos, porque festival tras festival estamos convocando más gente y agradezco a vos que hayas venido también, un amigo de muchos años y bueno, agradecerle al señor presidente que tenemos, que él no nos abandona, siempre nos está dando una mano para que esto siga y podamos, porque solo tampoco por ahí podemos, sin el apoyo de ellos. Yo, hoy necesitaba el regador para regar la pista y le pegué un golpe de teléfono y al toque estuvo, sí, sí, y eso hay que valorarlo y eso, ellos siempre nos están auspiciando y estamos trabajando con, todos juntos, todos juntos porque es la forma de trabajar para que haya algo en la zona, para que esto progrese, el pueblo nuestro y todo. Changuito, ¿cuánto hace que ya este es el segundo o tercer evento? No, con este es el quinto. Sí, sí, nosotros hacemos, yo arranqué como dijo Jorge, festejando un cumpleaños y mis amigos me decían, vos tenés un predio hermoso, hacés un festival y bueno, empecé a hacer los festivales, le puse un nombre a mi festival, el bailarín chamamesero se llama, ajá, y este año me pedían otra y ya para hacer el bailarín chamamesero ya era muy seguido porque en septiembre hicimos uno y bueno, entonces hicimos como una despedida de año y ya este, ahora le anexamos cumbias también, cumbias y chamamés, claro, para todos los estilos, algún paso doble y bueno, están a tiempo la gente de venir todavía porque esto recién empieza y está re bien, re lindo todo. Y qué importante, vos venís acá, es todo tradicional, patio de tierra, Jorge, asado con cuero, el choripán, las tortas fritas, qué más le podemos pedir, felicitarte, chango a vos y a tu compañera, Elda. Gracias, gracias, cuesta mucho un evento esto y por ahí cuesta mucha preocupación porque hoy el tiempo estaba medio feo y bueno, dijimos, vos alambra, viste, porque vos lo sabés muy bien lo que es organizar, lo que es organizar una fiesta, los nervios, la impotencia por ahí de que por ahí que lo llamamos músico, por ahí no te atiende y todo eso y te entra a desesperar pero viste, bueno, ya le estamos agarrando la mano a todo esto, como vos decías, venimos allá a la nevada de una escuela que hemos hecho, hemos traído y botía a toda esa gente y bueno, hemos aprendido algo así que lo estamos volcando ahora nosotros nuestra casa y esto es muy familiar como decís vos acá, vos fijaste que tenemos seguridad pero los chicos están tranquilos como que acá nadie pelea, nadie discute, esto es muy familiar y esto es lo bueno que para que esto prosiga tiene que ser así, ¿no es cierto? Qué importante la cantidad de gente que vino con su atendo, Jorge. Exactamente, eso es lo lindo de estos eventos donde realmente que los posesionamos, los vestimos de la manera que hay que vestirse, eso me llama la atención yo que vengo del sur de la provincia, por ahí eso no se ve, esto es más para el norte, más para Corrientes, para Entre Ríos y bueno, acá el chango lo reivindica como en otros lugares también pero acá la criolla tenemos la suerte de tenerlo presente así que hay que agradecerle a esa gente que venga y hay que seguir brindándole lo que ellos necesiten para que sigan viniendo porque los necesitamos nosotros y ellos se necesitan porque se quieren exponer también. Seguro que sí, bueno, agradecerle nosotros como estamos con el medio siempre acá cubriendo, vamos a saludarla a la patrona porque si no, Eldita querida, felicitarte, bueno, saludito. Un saludito para todos y lo esperamos porque todavía estamos a full con la fiesta hasta que las velas no ardan. Bueno, Eldita, felicitarlo a vos, a Changuito y al amigo Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y al amigo Negrito que siempre está con su cámara y esto es lindo porque lo ve prácticamente todo el país. Seguro que sí. Lo ve todo el país. Gracias a don Prey que lo que le pedimos nos ayuda. Gracias, gracias. Bueno, ahí está entonces, estamos para FM Vida 100.5 para toda la parte de Facebook, Instagram del amigo Negrito Duarte y seguimos, seguimos la fiesta acá de Chango y Elda. Hay conjuntos en vivo, faltan muchos conjuntos, hay asado con cuero, así que aprovechen, vénganse, vénganse que están a tiempo. Familia, los esperamos.